bienvenidos a este canal mi nombre es vladimir fuerte y el día de hoy amigos les voy a mostrar un funk o pop bien pero bien bonito se trata nada más y nada menos que del semonor de la película alguien aquí les muestro la parte frontal de la caja y la numeración es la número 731 les muestro un lado de la caja el otro lado la parte de atrás la parte de arriba y la parte de abajo y ahora sí amigos vamos a sacar esta maravilla este alguien es este black light como ustedes pueden ver aquí es color verde fosforescente se ve muy pero muy bonito aquí en su caja amigos pero vamos a sacarlo este pop es exclusivo de la tienda hot topic y le quiero mandar un saludo a mi sobrino diego porque dije que le iba a mostrar este pop así que vamos a sacarlo de esta caja y a disfrutar de verlo la caja la parte de atrás trae un cartón un cartón negro aquí lo tienen no trae ningún dibujo no trae nada así que es un cartón simple y pues aquí está la figura amigos no huele a nada vamos a ver también trae su base para que no se caiga y vamos a ver esta figura amigos está realmente muy pero muy bonita está fantástica fíjense que yo lo bien fotografía y no luce igual que personas teniendo la mano la verdad que esta figura se ve bastante bien realizada se ve increíble los colores son muy pero muy llamativos muy bonitos y pues que les parece si ahora se los muestro de cerca wow amigos esta pieza es fantástica luce increíble y se ve muy bien con su luz negra verdad esta pieza no sé si se los dije pero es exclusivo de la tienda hot topic aún hay bastante a la venta porque lo pueden conseguir todavía un muy buen precio y pues que les puedo decir decir yo si se las recomiendo me gustó bastante me gusta como luce la verdad así a simple vista sin en la oscuridad se ve bastante llamativa se ve increíble muy bonita yo le doy un 10 de 10 y a ustedes que les ha parecido esta figura amigos les ha gustado les ha gustado que funko pod siga sacando más y más y más funko pod black light a mí sí me gusta pero hay algunas figuras que realmente no tienen mucho sentido o sea no no les quedan tan bonitas en black light pero por el momento hasta no me he cansado de que saquen figuras black light espero que no vayan a sacar a todos los spots que tienen en black light verdad pero por el momento las figuras que han sacado casi todas en su totalidad me han gustado amigos regalen un like suscríbanse a este canal y ayúdenme a compartir estos vídeos nos vemos próximamente en muchos 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 más vídeos muchas gracias por su atención hasta pronto chao